El diputado federal del PRD, Juan Manuel Fósil, destacó la unidad y el consenso que prevaleció entre sus homólogos locales durante la elección del próximo coordinador de la fracción de su partido en el Congreso del Estado y los convocó a seguir trabajando en unidad para continuar respondiendo a la confianza de los tabasqueños que votaron a favor de nosotros el 1 de julio y que hicieron posible la alternancia en Tabasco. Qué bueno que en un ejercicio libre y democrático los diputados locales electos del PRD hayan votado a favor del compañero Rafael Abner Balboa para ocupar la coordinación del partido y de Francisco Javier Cabrera Sandoval para desempeñarse como vicecoordinador parlamentario en la próxima legislatura, sostuvo. Al respecto, destacó que esta misma unidad y consenso que caracterizó la elección del coordinador PRDista y que, como militante me enorgullece, es la que necesitamos mantener para que desde el Congreso del Estado impulsemos y hagamos las reformas y leyes necesarias para cumplirle a los tabasqueños y por supuesto para respaldar en todo lo que podamos al gobierno de Arturo Núñez Jiménez. El también exdirigente estatal del PRD consideró que ante los retos y desafíos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno emanado de la oposición, exigirá el esfuerzo de todos nosotros, de los diputados federales, de los compañeros en el Congreso Estatal y de los alcaldes, para que podamos ir cumpliéndole a los tabasqueños. Nuestros compañeros no solo dieron un ejemplo de unidad y cohesión, sino que también enviaron un mensaje muy claro a los tabasqueños y al gobierno que encabezará Arturo Núñez Jiménez, de que vamos a trabajar todos juntos por un cambio verdadero y de que a partir del primero de enero las cosas serán de otra manera, resaltó.